Cómo no estar agradecido Por todo lo que has hecho por mí Sin ti yo me encontraba perdido Pero tú me has inundado de alegría y de paz Señor tu palabra me sustentará Tu amor me sostiene y me llena de paz Viviré por ti Con gozo canto así Porque Cristo vive en mí Soy más que vencedor Por medio de su amor Cómo no estar agradecida Por todo lo que has hecho por mí Sin ti yo me encontraba perdido Pero tú me has inundado de alegría y de paz Señor tu palabra me sustentará Tu amor me sostiene y me da libertad Viviré por ti Con gozo canto así Porque Cristo vive en mí Soy más que vencedor Por medio de su amor Agradecido Agradecido Viviré por ti Con gozo canto así Porque Cristo vive en mí Porque Cristo vive en mí Soy más que vencedor Por medio de su amor Agradecido Regándome a mí mismo busqué la cruz Llenando ese vacío que solo llena Jesús Antera oscuridad pero ahora yo soy luz ¿Quién lo diría? El chico malo tiene virtud Ahora todos a gozarnos en Cristo Con la armadura puesta pa' la batalla estoy listo Ya yo he decidido vivir por Jesucristo Al que no le guste pues lo dejo en visto Levanta las manos que he llegado en Nazareno Un grito de júbilo que se escucha hasta el cielo Estamos de fiesta Estamos en fuego del Espíritu Santo Por el mundo entero A Trubal Twice Viviré por ti Con gozo canto así Porque Cristo vive en mí Soy más que vencedor Por medio de su amor Agradecido estoy O el infante As Trubal y Eli Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Por eso mientras tenga vida en esta tierra Viviré por ti Agradecimientos a los que se escucha hasta el cielo Agradecimientos a los que se escucha hasta el cielo Agradecimientos a los que se escucha hasta el cielo